Gente vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver qué dos cracks del Barça pueden ir detrás de Artur Melo a la hora de salir del Barça y te vamos a revelar el ex azulgrana que ha anunciado su retirada, vamos a ello ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas Vamos a analizar ahora chicos las palabras del entrenador de la Juve Mauricio Sarri que ha hablado sobre el trueque Pjanic Artur, acaba de comparecer en rueda de prensa Mauricio Sarri, entrenador de la Juventus de Turín y como es lógico ha sido cuestionado por el trueque que su club tiene acordado con el Barça El preparador italiano no ha querido hablar mucho de Artur Melo y ha manifestado su disconformidad con la salida de Miral en Pjanic Comentó, si se marcha será por otros motivos, pero desde el punto de vista técnico no hay discusión con él Por ahora el club no me ha dicho nada y Pjanic es un jugador fuerte, de Artur no voy a hablar porque es un jugador del Barcelona A mi no me gusta que su entrenador hable de Pjanic Por tanto chicos, molesto Sarri con las declaraciones de Kike Setién sobre Miral en Pjanic Vamos a hablar ahora chicos de la comparativa de los calendarios de Barcelona y Real Madrid Desde ahora hasta final de temporada y es que los dos equipos llegan al sprint final de la liga Como los dos equipos llamados a llevarse el campeonato El Barça era hasta hace una semana el gran favorito para levantar el trofeo liguero Ya que tenía dos puntos de ventaja con respecto a los madridistas Pero los de Kike Setién se dejaron dos puntos en el Ramón Sánchez Pizjuán Y eso ha permitido a los blancos igualar a puntos a los azulgranas y pasar a depender de ellos mismos Los de Zinedine Zidane tienen el gol a Verás ganado por el empate en el Camp Nou Y la victoria en el Santiago Bernabéu ante el Barça Esto implica que cualquier resultado en el que los merengues empaten a puntos con el Barça Será beneficioso para los de la capital Los barcelonistas necesitan por lo tanto que el Madrid pinche un solo encuentro En las siete jornadas que restan para llevarse esta liga Si es que ellos lo ganan todo Van a ser siete jornadas apasionantes en las que podría pasar de todo Ya que si algo han demostrado ambos clubes es que no son nada fiables Cualquiera de los dos podría empatar o perder uno o varios choques en los que resta de campeonato Pero también podrían ganarlo todo Con esta situación tan ajustada Toca hacer repaso del calendario que tienen uno y otro Ya que eso podría marcar el resultado de esta liga El Barça tendrá que verse las caras este sábado contra la Celta de Vigo en Balaidos En una salida complicada en la que si los jugadores no salen en el 100% Podrían dejarse puntos El equipo celeste le ha costado especialmente a los Blaugrana en su campo estas últimas temporadas Y jugándose la permanencia saldrán a por todas Por otro lado el Madrid deberá superar a un necesitadísimo Real Club Deportivo Español en Barcelona En un choque que a priori parece algo menos exigente Tras visitar Balaidos el Barça recibirá al Atlético de Madrid Mientras que los madrileños harán lo propio con el Getafe Los azulones están en su peor momento de la campaña Tras regresar del parón y no han ganado ninguno de los cuatro encuentros que han jugado Mientras que los rojiblancos han vuelto muy en forma y ya son terceros En este caso a pesar de lo complicado que es jugar siempre ante los de Bordalás El Barcelona tiene una prueba de fuego mucho más complicada frente al Atleti En la jornada 34 el Madrid visitará al Atlético en una jornada en la que el Barça podría ponerse líder Ya que los leones son un rival tremendamente difícil en Chambamés Pero los de Setién no lo tendrán fácil tampoco ya que deberán vencer al Villarreal en su estadio Los castellonenses están en racha desde que volvió el fútbol y están en plena lucha por Europa Lo normal sería que para ese momento siguieran en la pelea Por lo que será una visita complicada Más tarde el Barça tendrá el derbi ante el Español en la jornada 35 y deberá visitar al Valladolid en la 36 Ambos se juegan el descenso ahora mismo pero quién sabe si para entonces los pericos estarán ya descendidos Y los pucelanos salvados Que los blanquivioletas hayan certificado su permanencia es muy posible Algo que sería beneficioso para los culés El Madrid se enfrentará al Alavés fuera y al Granada en casa a esos encuentros En dos choques que teóricamente no deberían suponer un gran reto para ellos Pero como ya demostraron los de Zidane ante el Betis con los merengues nunca se sabe En la penúltima jornada de Liga el Madrid recibirá al Villarreal en un partido muy complicado en el que podría decidirse todo En la última los blancos deberán ir a Butarque para jugar ante el Leganés que podría estar ya descendido en ese momento O con suerte aún podría estar luchando por la permanencia Si fuera este último caso los de Concha Espina tendrían más opciones de pinchar sin duda Por otro lado el Barça recibirá en la jornada 37 a Osasuna que para entonces no se jugará nada Y en la última al Alavés que en principio también debería estar en tierra de nadie Por tanto chicos este es el calendario de ambos equipos bastante igualado todo Vamos ahora a hablar chicos Del inesperado negocio que tiene en mente el Barcelona con Rafinha Alcántara El Celta de Vigo dio un paso de gigante para la salvación en el día de ayer Después de ganar a domicilio a la Real Sociedad Gracias a un solitario tanto de penalti de Yago Aspas En un partido en el que el brasileño Rafinha Alcántara Volvió a ser uno de los jugadores más destacados del conjunto gallego Al que le ha sentado bien la reanudación del campeonato Tras tres meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus El futbolista de 27 años parece haber recuperado las mejores sensaciones Justo en el momento en el que el Celta más lo necesita Cuando el conjunto que dirige Óscar García Junién Se está jugando la permanencia en un año más En la máxima categoría del fútbol español Realizando el centrocampista sudamericano Grandes actuaciones que le convierten en una de las noticias más positivas Tanto para los intereses del club celeste Como de un Barcelona que se frota las manos Ante la posibilidad de hacer caja con su traspaso A lo largo de este mercado de fichajes Recordemos que Rafinha se encuentra jugando cedido en el Celta Hasta final de temporada Después de que renovase su contrato hasta 2021 Con el conjunto azulgrana Que una vez que vuelva a tener en plantilla El jugador brasileño deberá decidir Si hacerle un hueco en la plantilla de Kike Setién O si por el contrario buscarle un nuevo destino Y tratar de hacer la mayor caja posible con su venta Aprovechando el espectacular momento De forma que atraviesa un jugador con una calidad extraordinaria Y al que las lesiones de rodilla le han lastrado en los últimos tiempos Sin embargo estos problemas físicos Parecen haber quedado en el olvido Para un Rafinha que esta temporada Ha disputado un total de partidos En los que ha logrado goles y asistencias Siendo en esta recta final el faro de un Celta de Vigo Que de forma totalmente inesperada Puede convertirse en uno de los salvadores económicos del Barça En los próximos meses Por tanto chicos vamos a ver Cuánto puede sacar el Barcelona por Rafinha Hace unos meses se hablaba de entre 15 y 18 millones de euros Pero esta buena racha El dejar las lesiones atrás Y el ser un jugador importantísimo para su equipo Puede hacer que el traspaso sea de una cantidad superior Vamos a hablar ahora chicos De Vidal y de Rakitic Que pueden ser los siguientes en salir tras Artur Melo Y es que la plantilla del Barça Sufrirá una reestructuración de una temporada a otra Al menos es la intención del club Que a la más que posible salida de Artur Se unirán las de Arturo Vidal y Rakitic Informó Sport de que el conjunto azulgrana Está decidido a remozar el centro del campo Es por ello que tras el trueque Que harán Artur y Pjanic Si nada se tuerce Las próximas salidas serán La del chileno y la del croata Son dos de los nombres que más han sonado En las últimas semanas Para alimentar las arcas del Barça Necesitadas de dinero tras la crisis económica Que ha provocado el COVID-19 Así, pese a que la fuente citada No da nombres de posibles destinos Sí que asegura que el Barça Los ha colocado en el mercado este verano Pues finalizan sus contratos en junio de 2021 De esta forma el centro del campo que tendría el Barça Para la próxima campaña De confirmarse el fichaje de Pjanic Quedaría con el bosnio Busquets y Frenkie de Jong Como principales baluartes Con jóvenes de la talla de Aleñao, Reiki, Puig Apretando desde atrás A ellos se le unen jóvenes valores fichados En los últimos años Y que reforzarán la zona de tres cuartos Futbolistas como Trincao, Pedri o Mateus Fernández Deberán ganarse el puesto en la primera plantilla De todas maneras chicos Desde el canal no vemos nada claro Que vayan a salir estos dos jugadores Que ya han dejado muy claro Que no quieren salir del Barcelona Tienen unas fichas bastante elevadas Por tanto, vamos a ver qué es lo que pasa Vamos ya para finalizar chicos Hablar del ex azulgrana Que ha anunciado su retirada Jeremy Mathieu no volverá a pisar el césped De un campo de fútbol Al menos como jugador El galo de 36 años Anunció el pasado miércoles su retirada Después de sufrir una grave lesión de rodilla Y aprovechó el jueves para despedirse De sus compañeros del Sporting de Portugal Es difícil decir adiós así Empieza diciendo Mathieu Que antes de jugar para el Sporting Vistió la camiseta de Xochó, Toulouse, Valencia y Barcelona Comentó Me hubiera gustado jugar una última vez en casa Pero la vida continúa Fue un placer llevar esta camiseta Y jugar con vosotros Y disfrutar de cada momento Insistió el francés En muletas Por culpa de la lesión Por tanto chicos Mathieu Un lateral izquierdo Central izquierdo Que vistió la camiseta del Barcelona Se retira A los 36 años Nos gustaría que nos dejarais Vuestra opinión al respecto Que os parece esta retirada Que recuerdo tenéis del francés Con la camiseta del Barcelona Que os parece que el Barcelona Quiera sacarse de encima Arturo Vidal y Rakitic Por favor Dejadnos vuestra opinión En los comentarios Nada más por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita Para recibir todas las notificaciones Cuando subamos un nuevo vídeo Os dejamos por aquí Dos vídeos más Para que estéis a la última De las noticias del fútbol Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!